¡Suscríbete! ¿Seguro que no estás tratando de justificar todo lo que le robaste? ¡Qué va! ¡Eso me lo he cobrado por tenerte y tu lado al chaval! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh tú! ¡Para! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No era mi intención ser tan crítico con Ares! ¡Era para que nos divirtiéramos todos! ¡Me parece que vuestro concepto de diversión difiere un poquito! ¡Era obvio, se lo decía sonriendo! ¡Te devolvía la sonrisa! ¡Qué más da! ¡Menudo padre estás hecho! ¡O que sí! ¡Por eso me resulta tan confuso! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tú! ¡Ladrón! ¡Hola, hermanito! ¡Me rindo! ¿Liguieron? ¡Pero no! ¡Si yo te vi petrificado! ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! ¿Te he hecho daño? ¡Ja! ¡Qué va! No me rendiré tan fácilmente y menos por ti. ¿Qué ha pasado? Que la tripulación fue petrificada. Inhalé los vaporcillos del oráculo, pero nada más. ¡Jeje! Aunque no es un oráculo de verdad. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te dijo alguna cosa sobre mí? No. Solo que la cosa está fatal. Y por lo que entendí de la profecía, que solo un verdadero héroe saldría victorioso. Así que... Entonces... Estoy aquí para salvarnos a todos. ¿Será por eso que no me petrifiqué? No lo sé. La profecía decía que el verdadero héroe tendría defectos, pero yo nunca te he visto cometer errores. Pero si hablaba del primer vástago de Tetis. Ese soy yo. Y lo de criatura que entiende... Eres tú, cerebrito. Tengo que convencerte de que soy el héroe. ¿No lo ves? Oye, que tampoco soy un bebé. Claro que no. Las profecías no aciertan en todo o siempre. Pero tú no tienes la ayuda del heraldo alado. ¡Claro! Estas bellezas se las quité a un grifo. Hades me lleve. Es la edición limitada. Hermes no es capaz ni de conservar su calzado. Anda. ¿Pensabas que la profecía hablaba de ti? No. No para nada. Entonces no le des más vueltas. Además, todo que quieras enfrentarte al monstruo rojo gigante. Tifón. Es una locura. ¿Sabes que aquí hay dioses de verdad? Sí, lo sé. Es más, estoy haciéndole un favor a Ares. Busco un rastreador para localizar al ladrón que le robó un frasquito. ¿Cómo es? A ver qué tengo aquí. Así que tú eres el ladrón. Prefiero pensar que tengo recursos. Nunca sabes que vas a necesitar en una isla como esta. Ahí está la esencia de Ares, ¿sí? Toma. Escucha, no hace falta que sigas llevando esta carga. Yo me encargo del resto. Sé que lo tuyo no son los combates, Paje. Me entrené bastante en secreto, pero no llegué a decírtelo. Los dioses tienen que darme las gracias porque estoy recuperando sus esencias para que se enfrenten a Tifón. Te creo. Mira, tú sigue buscando esas esencias. Además, cuando todos los dioses se hayan metamorfoseado, voy a necesitar algo de ti. Luego te dejaré que subas a la montaña nevada y me ayudes a vencer a Tifón. Oh, muy bien. Es un buen plan. Así me gusta. Dos espadas son mejor que una. Bueno, una y media, a lo mejor. Pero bueno, una reunión familiar y con esencia de Ares en el menú. Oh, y tarta no hay. Si no os importa, ya me sirvo yo. Deja que me ocupe yo. No. Márchate de aquí. Ahora me toca a mí. ¿Qué? Pero... ¡Vete! Yo puedo con esto. Vamos, déjame esta vez a mí. ¡Vete! 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 ¡Gracias! ¡Me has salvado! Tenía que comprobar el estado de mi fortaleza. Como sospechaba, es un hervidero de gamberros. A saber cómo me habrán puesto las alfombras. ¿Encontraste el rastreador? No hizo falta. Encontré al ladrón. No te lo vas a creer. Era mi hermano. No estaba petrificado. De modo que el mortal imperfecto con el que hablabas era él. ¿Quiere que os enfrentéis solos a Tifón? Eso sería un suicidio. Si conociera su historial, él es capaz de todo. Has conseguido algo que me parecía imposible. Sí. Me sentía totalmente desamparado. Sabía que tenías todo en tu contra y me aprestaba a presenciar tu fracaso. Entonces miré a mi estatua y pensé en lo que dijiste. Pensé, Fénix no sabe si vencerá. Pero no deja de intentarlo. Eso es el valor. Y así, de pronto, si no tuviera plumas, chasquearía los dedos. Descubrí que estoy harto de ser un pájaro de mal agüero. No imaginas los destrozos que han causado estas manos. Y toda la carne trémula que han acariciado. Me hago una idea. Ya no causan destrozos. Ya no causan nada. Y no puedo seguir viviendo así. Se acabó el cacareo. Me he cansado de ser un pollo. Sí. A eso lo llamo espíritu de lucha. Te alegrará saber que recuperé esto. ¡Cocá! Puedo sentir un picoteo. Quiero decir, un hormigueo de poder. Acepta mi bendición a cambio. Te lo mereces. Gracias, Ares. Me voy a marchar ya. Nos veremos en el Salón de los Dioses. Me parece que va a ser más seguro que me transforme allí. De gallina a gallardo. De pluma a plomo. De espolón a espadón. De huevos a... Ten cuidado. No quieras que Afrodita se vuelva vegetariana. Te veré allí. Ares regresó triunfante al Salón de los Dioses. Y Fénix no dejó de pensar en todo lo que había aprendido del Dios de la Guerra. ¿Un montón de chistes malos sobre aves? No. ¿Un montón de chistes malos sobre aves? No. ¿Qué es el valor? El valor no es desconocer la desesperación, sino triunfar sobre ella. Ares no suele elegir bien de primeras, pero siempre termina luchando en el bando correcto. ¡Suscríbete al canal! Ares, estás... ¿Cómo lo digo? ¡Monísimo! Es broma, ¿no? Me siento vulnerable. Suelo ir con un oso y, bueno, esconderme, la verdad. Pongo esta voz y el oso se encarga de meter miedo. Suena aterrador. Tratar de convencer a un monstruo de que no te coma con este aspecto, y más cuando todo lo que come... ¡Ya has llegado! Aunque no de una pieza. Mira las calvas que me han salido del estrés. Todo irá bien. Solo tienes que poner tu cara de combate. ¿Qué tal estoy? Vamos a devolverte a tu forma original. Me parece bien. Oye, me cuesta mucho dar las gracias, pero has puesto orden en el gallinero cuando más lo necesitaba. Ha valido la pena cada... ¡Cocó! Bien. Ahora sácame de este traje de gallina. Solo ganaré esta guerra con un aliado poderoso. Invoco tu espíritu combativo, Ares, dios de la guerra. ¡Lucha conmigo! ¡Esto es otra cosa! ¡Llevadme al campo de batalla! ¡Pasadme un arma! ¡Necesito golpear algo! Pues claro. Muy pronto pasaremos a ello. ¡La fuerza está volviendo a mí! ¿Ya has pensado qué decirle a Afrodita para reconquistarla? Había olvidado lo fuerte que estaba. Dejaré que estos vectorales hablen por mí. Me alegra verte tan recuperado. Y todo gracias a ti, Fénix. Pero aún no hemos terminado. Tengo tareas preparadas para cuando vuelvas. ¡Es hora de poner a punto este sitio! Si tú compras, yo vendo. ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. 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 Los espartos, esos gamberros que se rieron de mí cuando era una pobre ave indefensa, necesitan una lección. Gracias por ver el video. Me quiere sonar... ¿No será la misma vasija en la que te encerraron? No. Basta con que sepas que necesito esa vasija. La encontrarás en los escollos rocosos. Tú tráela intacta y nadie saldrá herido. No se hable más. 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 Gracias por ver el video.